¡Ey, muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, estamos en el capítulo número 9 de jugando con todas las skins de Fall Guys. El día de hoy nos toca con el alienígena Baboso. La verdad es que esta skin me hace mucha gracia porque realmente hay como muy poca skin, solamente como la parte de arriba de la cabeza y los piececitos y ya está, no sé, un poco rara. Y el color me gusta mucho, la verdad, esta skin mola bastante. Si no sabéis de qué trata la serie, gente, en esta serie ganamos con todas las skins y sobre todo nos hacemos rachas con ellas. Básicamente, cuando ganamos la primera partida, subimos un vídeo a YouTube con toda la racha que nos hagamos. En cuanto perdamos la racha, se acabó el vídeo. Así que nada, gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Por aquí, para el siguiente skin, alienígena Baboso. ¡Vamos allá! Muchas gracias igualmente por el apoyo, os agradece mucho la sub. A la próxima te puedo asegurar que no va a pasar. ¿Eso es nada? Sí, efectivamente. A ver, lo bueno, ¿sabéis qué es? Caer una vez en la casilla negra puede pasar. Caer dos veces es imposible. O sea, rollo... Es imposible, tío. Es muy difícil. Hay una persona que ha caído dos veces, Bandix, si no me equivoco, pero porque Bandix creo que ha tirado como 20 veces de la ruleta. Entonces, a ver, si tiras 20 veces sí que puedes tener más posibilidades de que Dalz, a ver, pero... Vale. Tú, 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 tú. Vale. Esto por aquí. Vale. Vale, va. Vamos allá. Odio está... Odio está probado, tío. Sandía, mango. Vale. ¿Cómo puede entrar a la misma partida que tú? Azar o suerte. No, o sea, simplemente puedes buscar a la vez. A ver, piensa que Falle is un juego que no hay muchas salas. ¿Sabe? Entonces, hacer streamer sniping es bastante fácil. Sandía, plátano, uva. Sandía, plátano, uva, mango. Sandía, plátano, uva, mango. Sandía, plátano, uva, mango. Sandía aquí. O sea, no es muy difícil saber hacer streamer sniping. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Esta prueba es una prueba Que también, si la quitasen Tampoco pasaría nada, ¿sabes? Más incluso Que de las tofas, ¿eh? Es que de las tofas me mola muchísimo también Pero El 1 me marcó muchísimo Y el 2 no tanto, ¿sabes? O sea, el 1 Muy guay El 2, un poco F Pero bueno, me encanta también O sea, de las tofas, está top 2 ¿Sabes? De mis sagas favoritas ¡Qué largo el tubo! What the fuck Vale Tío, ¿qué pasa? Que he ido por los tubos más largos de todos Tiene pinta, porque me han adelantado y todo Vale Eh, va a ser izquierda, ¿no? No, es por aquí Vale, bien Vale Pues GG Eh, vale Palo para atrás Van a llegar, creo No llegan Vale, bien Vale Lo tenemos 5 cañones 8 Aquí sí que morirán Supongo que Que 5 Joder, han muerto 3 ya ¿Qué coño? Qué rápido Otro menos Falta 1 Vale Voy a estar Vale Dios En plan en En YouTube En TikTok En Twitter Instagram Y en todos lados Se agradecería Podéis seguir en todas las redes sociales Vale Vamos por la derecha Pues no Izquierda Vale No No Quiero oro Vale Ya sé cuál es Pero no me van a dejar pasar Es por aquí Y ahora Es por ahí Hasta el fondo GG Buena partida Vamos Bien Bien gente Buena partida Victoria Número 10 Del día de hoy Y primera victoria Con la skin de Eh, no me acuerdo Ni el nombre De esta skin Alienígena verde No sé Ya la tienes ahí No, no la tengo aquí Pero me han pasado más fotos Que va, que va Hasta que no vuelva Del viaje de Benidorm No No la quiero Porque no quiero Que se quede sola Muchos días Otocho Si Vale Ok Bueno, pues nada Imperfecto Vale Vale Sí Sí, vamos ¿Qué hace tú? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pedazo de subnormal Venga Por bobo Gonzalo Encima sé quién eres Como estés en el chat La que te va a caer tú Mira, no estás Mira No compraste la sub para ti Sino que Le diste una sub A otra persona Pero bueno Se agradece igualmente Exacto Sí, sí Por cierto Llevo racha Sí, llevo racha dos Son cosas diferentes Sí, o sea Tú puedes suscribirte Tú misma al canal O puedes regalarle Una suscripción Que A alguien Alguien del chat Eh, what? No sé lo que acaba de pasar La verdad No entiendo nada Me ha dado como un golpe Súper fuerte el palo Saltando por encima No entiendo He perdido la racha Sí, tío Hostia Pero ¿puedo dejar de perder la racha? Nee, no entiendo nada No entiendo nada Lo que acaba de pasar Bautón A ver No entiendo nada Lo que acaba de pasar Tenga Tenga Lo que acaba de pasar A ver Es Tal Pro lado ¡Gracias!